Buenas tardes, aquí desde el occidente de la ciudad comerciantes, distribuidores y trabajadores de más de 74 mil empresas han adoptado medidas estrictas de cuidado pues quieren trabajar sin más cuarentenas. Más de la mitad de los negocios ubicados en la localidad ha dejado de operar durante estos meses de aislamiento preventivo, pero gracias a las últimas medidas cada vez son más los sectores que comenzarán a reponerse de las pérdidas. Buenas tardes, mi nombre es Camila Cerquera, nosotros tenemos un supermercado de frutas, verduras, carnes, considero que nosotros estamos listos para seguir en servicio, nosotros prevenimos con gel, tenemos antibacterial, nos estamos lavando las manos constantemente, el uso de guantes, usamos uniformes, antifluidos. Y aquí manejamos los protocolos de seguridad, como son las señalizaciones, la banda de seguridad de distanciamiento, el gel antibacterial, el alcohol, todo el tema de señalización y limpieza y en el caso mío para atención al cliente pues mascarilla, el traje, botas, gorra y todo es con el tema de manejar los protocolos de acción e inseguridad para evitar más cuarentenas. Estoy preparada para en septiembre comenzar para que no haya más cuarentenas y tengo todo, tengo el gel, tengo alcohol, miren como estoy acá, no atiendo la gente adentro, solo afuera y no pasa más de cinco personas ni nada. Buenas tardes, mi nombre es Javier Toa, tengo una ferretería, pues ya acá manejamos todo lo que el protocolo de bioseguridad con el gel, pues el paso de la gente, siempre se limpian las cosas, se usan guantes, se usan gafas cuando está la gente, ahorita en el momento que no hay gente pues no tengo las gafas puestas o algo, pero siempre está uno con las gafas o con los guantes puestos. La alcaldía local también prepara estrategias para la reactivación económica en cumplimiento de todo lo que se exige en normas sanitarias y protocolos. Este programa de reactivación económica lo desarrollaremos a través de tres estrategias. La primera son las obras locales para el empleo, la segunda es la empleabilidad local que a su vez se subdivide en dos componentes, por un lado los incentivos a los empleos y en segunda medida los empleos de emergencia y por último nuestra tercera estrategia será el fortalecimiento del corazón productivo de nuestra localidad.